planos constructivos tanto se puede hacer una cochera y del otro lado un local es lo que está pidiendo el cliente pero algo muy importante a revisar y que tomen en cuenta cuando se les haga un proyecto es sobre todo en este tipo de dimensiones y mucha gente antes de que salgan los quejosos a decir que hay como una casa de ese tamaño bueno pues desgraciadamente así hacen terrenos todos quisiéramos tener un super terrenote a un precio accesible pero también a veces necesitamos algo más económico y no estoy peleado con ese tipo de elementos lo que sí es importante es ver los muebles que vamos a colocar ya que de eso implica grandemente el éxito de nuestro proyecto ahora no implica que todo lo debas de tener chiquito simplemente que sepas a qué le quieres dar la prioridad por ejemplo aquí tenemos la cocina y podemos tener diferentes tipos de elementos por ejemplo tenemos una tarja de doble de doble pero igual si a lo mejor no necesitamos tanto podemos prescindir de esta tarjota y meter una mucho más pequeña obviamente depende de tus necesidades a lo mejor tú sabes que yo no uso tanto el comedor pues puedo meter uno de cuatro plazas uno más pequeño y ya con esta mesita chiquita yo tengo no necesito y en vez de tener este taburete pues meto un sillón meto este tipo de sillón porque porque me gusta más otro por ejemplo es este esta implementación de los sillones esquineros realmente tiene mucho que ver por ahorrar con el para ahorrarse el espacio más que nada o sea se quieren ahorrar el espacio de obviamente pues aquí estaría una mesa y aquí estaría un sillón de dos plazas entonces también ese tema es es importante y revisando hay muchos muebles y hay que ver la configuración sobre todo si le quieren meter los muebles que te heredó tu abuelita va a estar más cañón en este tipo de casas porque porque tienes que revisando qué medidas tienes anteriormente nosotros teníamos los plazolas etcétera pero pues aquí tenemos muchas opciones vean en google sillón esquinero diamond medidos 260 180 por punto 90 entonces quiero pensar que yo llego aquí mi sillón esquinero es este pues si lo mido pues aquí tengo si un dos metros casi y de este lado tengo 278 entonces perfectamente me cabe ese tipo de sillón pero no todos si vamos a las demás opciones de google por ejemplo aquí sala house esquinera contemporánea del innato y bueno pues es importante que revisemos qué medidas tiene no siempre las marcan 1.52 nos queda ese lado 220 y 83 está perfecto pero siempre hay que revisar no todos los sillones están así súper chiquitos vean este estar mucho más grande jaspe gris jaspe gris esquinero taburete harto argo ancho 70 80 80 dos sillones 70 80 80 un esquinero 70 80 por 80 entonces si nos da taburete entonces si nos da taburete un sillón con brazos 70 90 80 sin problemas nos da este también entonces hay que estar revisando pues qué medidas tienen no porque si no si no nos coincide pues aquí nos vamos a ir a ancho 2 70 altura 72 profundidad 2 metros con 5 entonces pues aquí esta parte m 2.4 pues bien a huevo nos va a quedar aquí un poquito metido lo cual no me agrada mucho otro tema que veo es por ejemplo las tazas de baño y aquí es un albur aquí la metimos pero hay tazas de 65 y hay tazas más grandes de 70 en las de 65 las mujeres no tienen ningún problema por obvias razones los hombres en esas como que no nos ajustamos mucho entonces hay que tener esos detalles igual lo mismo casa con los refrigeradores los podemos checar las medidas en plazola pero ya por ejemplo los más anchos pues obviamente hay que tener medida refrigerador y por ejemplo en este caso este proyecto yo lo que hago es combinar cocina con esta parte de acá tiene 60 centímetros de aquí a aquí es lo que le metes 61 entonces perfectamente te cabe una persona así hacia el frente tú mides de ancho más o menos 60 centímetros a menos que este es muy muy obeso pero puedes hasta inclusive meter las puertas de 70 y entras perfectamente una puerta de 70 está súper a gusto obvio si vas a meter cosas anchas pues no por ejemplo en este cuarto principal si le estoy metiendo la puerta de 90 centímetros a diferencia vean acá pero siempre hay que estar checando las medidas de los muebles y no estamos peleados con que metas muebles grandes aquí se puede meter una cama aquí en size de 190 por 2 metros pero que va pues que ahora vas a sacrificar un poco de espacio de estos dos clósetes laterales aunque tenemos este siempre hay que estar checando en espacios pequeños lo que son las medidas de los muebles otro por ejemplo acá la escalera yo le estoy dando un ancho de 70 centímetros y aquí este huequito que obviamente aquí yo lo que voy a hacer para que no se caiga un escuencle porque realmente no le voy a meter barandal el barandal va a ser estos palitos de aquí si nos metemos a la casa el barandal van a ser esos palos donde también voy a colgar la tele y otro elemento que quiero utilizar es de esos mismos palos meter unas pequeñas traves a ras para que conforme vayan subiendo si se llegan a caer de aquí pues que de aquí se puedan detener pero este ancho permite que entre luz esas son los libros japoneses que soy fanático para que si quieren subir muebles pues realmente el verdadero ancho es de más de 90 centímetros para que suban muebles en toda esta parte de aquí aquí a lo mejor tengo que cambiar este más bien lo tengo que quitar para que me dé ese ancho deseado de 90 centímetros pero al mismo tiempo quiero el hueco para que pase la luz es un tema muy interesante 92 y bueno pues acá también tenemos 98 entonces pues ya si entras con un mueble pues ya te permite dar todo el radio hasta arriba para hacer esos detalles entonces son parte de estrategias también para estar jugando con el espacio aquí obviamente tengo que ajustar ahorita estoy haciendo un previo para un cliente pero si quería compartirles esta información porque es muy importante siempre en espacios pequeños iguales si quieres una cocina de 6 quemadores que aquí el programa nada más te ofrece este tipo de 5 quemadores pero si no puedes cambiarla por una de 4 y te queda todavía un espacio aquí muy muy a gusto otro tema son las instalaciones lo que es el la ventilación que luego se puede ver comprometida aquí yo estoy dejando un domo por las escaleras porque finalmente hay que iluminar esta parte y de este lado pues ellos quieren una terraza entonces iba a tapar todo acá pues jardineras y obviamente de este lado pues la idea y lo que se pretende es que se sienta que aunque es una casa de 450 pues que se sienta una habitación principal de lujo mientras que el cuarto más pequeño pues ese sí ya es otra cosa realmente es algo que mucha gente quiere no si ya me compré la casa pues mínimo que se sienta bien y pues teniendo esta configuración se siente un espacio mucho más grande no cerrando las escaleras dejando que la luz entre por ahí y encima este domo pues te va a dar mucha amplitud aunque la escalera esté pequeña pues tienes esta ventana tremenda que te deja ver a la calle en un espacio que está algo cerrado y lo mismo arriba ya tienes tu terraza todo lo que no tenías de patio atrás porque se comió el local comercial etcétera pues ahí lo puedes manejar de este otro lado otro tema que también veo mucho es cuando aunque en méxico no se usa mucho la secadora en eeuu y en algunos países de europa la usan bastante ya hay unos unos nuevos módulos donde tienen prácticamente pues se va a ver feo pero la secadora la tienen arriba y abajo la lo que es la lavadora eso también ahorra mucho espacio y es importante que lo comenten como quieren ya en el vídeo de la entrevista ya vimos que es importante que digan que quieren de aparatos por ejemplo ya que estoy metiendo un súper refrigerador de dos puertas cuando puedes meter también uno de una sola puerta uno más pequeño pero yo he visto que cuando son familias ese de una sola puerta pues la verdad se satura bastante no hay como tener dos puertas igual las estufas es una estufa completa no una parrilla pedorra como las que les meten los de infonavit y de este lado pues hice una ilusión tremenda aquí con la amplitud del espacio y bueno estoy dejando un domo arriba de la regadera para que se vea que está desde el cielo y pues así ventilamos ese baño aunque bien lo podría haber llegado hasta acá en esta curva pero me interesaba dejarle ese hueco ahí al a la recámara principal con ese balcón para que se sienta una amplitud de espacio tremenda y lo mismo pasa acá no le deje la ventana convencional sino más ancha con un clóset alargado donde también pues ellos nada más tienen un hijo entonces es importante ir viendo por ejemplo aquí también se le puede meter un escritorio un escritorio perfectamente como es que este está mal vas a poner el escritorio furniture layouts ahí está su escritorito sencillo al muchachón el estudiante a chinga no sé qué hice creo que quité la cama la borré pero así es como puedes ir tú acomodando todos los muebles es importante que vayas checando el tipo de muebles y sobre todo los objetivos que ya lo platicé en el vídeo de la entrevista los objetivos que tienen las personas con cada espacio para qué lo quiere si para vivir obvio cabrón pero cómo quieres vivir qué objetivos no pues yo me quiero levantar y ver hacia el infinito y más allá desde mi ventana bueno pues ahí está su ventanota o capaz de que le da miedo a la persona es que no 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 a mí no me pongas el infinito y más allá porque me da mello entonces aquí vamos a un escritorio de 72 hay de 60 centímetros también entonces ese de 60 no de 6 metros punto 6 no la regué bien gacho ok esa era la altura se me fue el avión bien bien cañón entonces 60 centímetros si estaba estaba bien 50 y lo puedes ajustar también ahora no necesariamente necesitas las mesas de noche pero aquí y eso es algo en parte de estar jugando con el espacio te cabe una silla o la tercera opción es tú mismo como arquitecto pues puedes diseñar los muebles en donde no necesariamente con 60 centímetros lo puedes hacer con un con 40 centímetros un mueble más o menos y te queda muy a gusto para tener una una recámara o la otra es esa mismo ancho y meter un taburete que salga de aquí de este de este por ejemplo puedes dejarlo aquí puedes moverlo para acá y de aquí que salga un banco que se esté metiendo abajo del mueble y pues ahí te sientas cuando te sienta tu hijo cuando quiera hacer la tarea y de este lado puede tener este varios anaqueles el bote de basura etcétera etcétera entonces es importante que siempre estés checando sobre todo cuando tienes por ejemplo también en los baños ya hay unos unas lavamanos muy 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 pequeños inclusive hasta de 30 centímetros y todo ese detalle yo aquí porque le quise dar lujo dentro de esta vivienda que se vea una vivienda amplia y con detalles que están grandes y unos no tanto para que se vea pues obviamente la amplitud de la casa aunque esté muy pequeño el espacio lo ideal sería que fueran hasta la calle pero pues aquí tenía que ventilar el segundo cuarto que a lo mejor lo pude haber dejado en la parte de arriba pero en esta configuración y por solicitudes del cliente pues tuve que acomodarlo de esta manera la verdad está muy a gusto para hacer como un espacio muy pequeño y bueno pues también lo mismo pasa con los clóset si los configuras de esta manera al lado aquí te ahorras todas las mesas de noche de hecho lo mismo pudiéramos hacer con esta habitación obviamente tendría que cambiar la puerta de este lado y eso pues también es importante que lo estés checando con tus clientes si están de acuerdo obviamente siempre hay que tener una comunicación muy muy cercana con ellos para que finalmente ellos deciden ellos son los que van a vivir aquí y puedes hablarle de los pros los contras y sobre de eso pues para darle la casa que ellos quieren por mi parte es todo constructor espero que les haya servido el vídeo que teman en cuenta el tema de los muebles que los escojan bien y bueno pues obviamente si son espacios pequeños pues hay que darle la mayor amplitud que se pueda a los espacios esto no está peleado con tener un local comercial en la parte de abajo como pueden ver e inclusive en la parte de arriba le pudiéramos haber hecho otra recámara y separar la parte de lo que son los servicios yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno nos estamos viendo hasta luego y ahí y y y y y